Las voces detrás de Vecinos Invasores Tiger, Eduardo Yacardi ¡No te acerques! ¡No debo tener contacto con criaturas del bosque exterior! ¡Fuera con tu sociedad! Heather, Carla Castañeda Papá, solo es niepe. Hacerse el muerto no es algo patético Penny, Patti Palestino Agujín y Pincho despertaban cada tres semanas y Púas no dejaba de picarme Es el más picudo de los tres Lou, Jaime Vega Déjame el turno diurno. Niños, ya escucharon a su madre. Ahora me van a obedecer. ¡Compórtense! Gladys, Rebeca Patiño Pestes corriendo libres, llevando enfermedades, devaluando el valor de nuestras propiedades El Mataplaga, Ricardo Gil La solución está ante ustedes. Daniel, el Mataplaga Montiel Ya llegó Vincent, Miguel Ángel Igleasa No me digas que eres tan tonto como para intentar robar mis cosas Ozzy, César Arias Hacernos los muertos es lo nuestro. Hay que morir para poder vivir Estela, Laura Torres Así que cuando encuentren a un galán decente que le gusten los niños y no tenga sentido del olfato, me llaman Jami, Pepe Toño Macías Espera, no tengo la punta de la lengua. ¡Ah, sí! Hay algo muy raro por allá que jamás se había visto en medio... ¡Cosa! ¡Sí, amigo! Bernie, Humberto Vélez ¡Qué frío! ¡Qué frío! Y justo donde no tengo caparazón Solo faltan 274 días para el invierno RJ, Carlos II Lo que antes eran terrenos baldíos, ahora son 133 hectáreas de paraíso embellecido por el hombre con aire acondicionado Quieto 6 ¡Chiyบ correo! ¡CMM! Gracias.